Y Libardo, ¿cuál es la historia de la UF? ¿Cómo llegamos a hoy día a calcular casi todo en UF? Muy buenos días, Julia. Eduardo Germán, que gusto de volverte a ver. Gracias, amigo mío. En el año 1967, la voluptuosidad, el movimiento de las monedas, el movimiento de la inflación, era tan, tan importante que desplomaba muchos sistemas monetarios. Y Chile ese año tomó una decisión política importante que fue crear la unidad de fomento. Es una creación para intentar evitar esas devaluaciones que súbitamente pueden dejar pobre un país. Le explico. En Argentina, por ejemplo, se presentó una devaluación del 30%. Los argentinos se empobrecieron un 30%. Cuando se produce una devaluación tan masiva, ese es el daño que produce la economía. Y aquí este mecanismo, este mecanismo se hizo para evitar que esas fluctuaciones golpearan de manera tan dramática a Chile. Se creó la unidad de fomento. Y ese es el sentido. Es decir, que no haya una devaluación tan, tan, tan explosiva que termine erosionando un sistema monetario. Ahí es que parte esta creación en el gobierno del entonces presidente Eduardo Frei Montalvo. O sea, una medida para protegernos, básicamente. De protección, de protección al sistema monetario. Exactamente, o a la economía completa. Exactamente, y eso es lo que lleva allá. Y ahora, la UEF, ¿todo se mide en UEF? Por el general, uno asocia la UEF a un crédito, a un crédito hipotecario, a la Compa Bien Reí, o a un seguro. ¿Pero está todo en UEF realmente? La mayoría de las cosas. Para que hubiera sido un sistema perfecto, ¿qué le faltó a la unidad de fomento? Porque si uno dice, uno mira las páginas económicas, es una de las frases que más utilizamos a diario. Uno pregunta hoy casi, ¿cómo está el clima y cómo está el valor de la UEF? Para tener una idea, que a propósito está en 27.953 pesos hoy. Está congelada, porque la inflación fue cera. La inflación. Entonces, cuando la inflación, allí, en el sistema de inflación, que es el costo de la vida, sube. Sube también la UEF. Cuando la inflación es estable, se mantiene estable. Hay veces que se produce que cae la inflación, pocas veces, y cae el valor de la UEF. Eso se da. Entonces, se mueve todo el sistema al que está haciendo aporte. Decía que el sistema de la UEF, para haber sido perfecto, tuvo que haber indexado el sueldo. Porque yo pago el crédito, pago el valor del seguro. La mayoría de pagos que yo hago, o hacemos, lo hacemos con asociación a la UEF. ¿Qué le faltó? Haber incorporado el salario. ¿Qué hubiera hecho esa medida? Que los salarios hubieran ido de la mano de lo que es el alza real de la vida. Y eso, entonces, hubiera provocado un mejor equilibrio. Ahora, ustedes recordarán que hasta hubo un candidato presidencial, años atrás, que propuso la eliminación de la UEF. ¿Y se puede? No. No se puede. Decía, alguien puede hacerlo. Pero es una medida populista que le causaría una debacle. ¿Por qué ocurre si hubiese una turbulencia mundial? Por ejemplo, el dólar se fortaleció. El peso chileno se debilita. ¿Qué significa? Que nuestra moneda, nuestro sistema de vida... Vale menos. Vale menos. Entonces, que él entra a la UEF allí y apalanca. Ahora, hay unos beneficiados, que son los inversionistas, que son la gente de los bancos, las instituciones financieras, que son las que prestan en UEF. Porque nosotros, todas nuestras deudas las pagamos asociadas a valor UEF. Por lo tanto, la UEF es una moneda que no es físicamente como el peso, pero que tiene un valor. La UEF tiene un valor. El valor de estos 27.953 pesos al día de hoy. Y se va valorizando. Por lo tanto, quien presta el dinero, los bancos o quien tiene la deuda, para ellos no se les desvaloriza su moneda. ¿Sí? Porque está constantemente actualizándose y hay una proyección de cuánto está la escala de la UEF hacia adelante. Yo voy pagando, de acuerdo a esa proyección, el valor de la UEF solamente se mueve en términos económicos, si la inflación sube o si la inflación baja. Es el único... Eso es lo que determina por qué sube o por qué baja. Es el único del IPC. Eso es lo único que hay que estar atento. Ya. Cuando hay mucha inflación, que la economía comienza a calentarse, inmediatamente comienza a subir el valor de la UEF. ¿Y quién determina que algo se cobre en UEF o en peso? Porque en UEF está el dividendo, el arriendo, la ISAPRE. Los seguros. Los seguros. Está la compra de un bien en raíz. Eventualmente yo podría, por ejemplo, el día de mañana, en un contrato decir, ok, Libardo, te vendo esta chaqueta. Te la vendo en dos UEF. ¿O qué cosa? ¿Cómo determinar en qué te cobro en UEF o en peso? Como la UEF está reconocida, aceptada por Chile, tú me puedes poner el precio en valor UEF. Y si yo se la acepto, es un contrato válido, es voluntad de las partes. Por eso se aprovechan a la gente. Ahora, en donde no ha habido, y quizás es uno de los temas que en economía uno debería proyectar hacia adelante, que debería haberse hecho una fuerza en el sentido de que los salarios debieron haberse expresado en UEF. Y ahí sería la cancha absolutamente pareja. Seríamos parejita. Los salarios nos van subiendo como sube en sí la UEF. Porque uno tiene la impresión que la UEF sube, sube, y nunca baja, baja. Claro, claro. O sea, los que tienen ISAPRE, les llega la cartita de junio que les vamos a subir un tanto porcentaje de una UEF. Que uno dice, ah, pero si 0,5, pero 0,5 o 0, no sé cuánto que nos están subiendo ahora, es plata. Y uno no se da cuenta, como que uno siente como que, y la UEF sube, sube, ¿por qué nunca baja la UEF? Porque el sistema de Chile tiene un sistema de inflación controlado, que por fortuna nuestro sistema de vida, que se expresa en el IPC, no es exageradamente, precisamente porque tenemos un sistema armadito. Tiene esta injusticia, por ejemplo, a mí me parecería que los sueldos deberían estar asociados a un valor UEF. Entonces, al ir subiendo el IPC de una manera tan moderada, por ejemplo, Argentina, para el vecino de aquí al lado, la vida este año, este año se le ha encarecido un 25% nuestro IPC. Nuestro IPC está en uno tanto... Rango del 3%. Claro, anual. Entonces, eso significa que nuestro costo de vida va muy lentamente, subiendo muy lentamente, y eso es lo que hace la UEF. Va asociada a ese IPC. Si yo tuve que vivir en Argentina, esa devaluación o ese costo de la inflación me lo traslada inmediatamente a mi valor de vida. Claro. Ahora, Libardo, ¿en cuánto está la UEF el día de hoy? Y vamos a la página del Banco Central, porque si usted tiene que calcular algo, bueno, ahí está precisamente el valor del UEF del día de hoy. 27.953 pesos. Con 40. No, hay que quitarles a coma 4, porque es relevante, es muy relevante. La cifra es completita. Claro, la cifra es completita. 27.953,42, para ser exactos. Cuando es exacto, porque a uno le sacan la calculadora, cuando uno va a pagar y le dicen, es ese valor. Por eso, inclusive, si uno quisiera pagar anticipadamente, dentro de un mes, el sistema también prevé, se anticipó. Y dice, la UEF va a estar dentro de un mes en tanto, porque la economía es muy previsible en Chile. Y eso es lo que permite. La UEF, algunos inclusive han hecho populismo, decimos, ¿sabes qué? Eliminemos la UEF. No entienden las estructuras que hay debajo. Lo que sí habría que hacer, y ojalá algún candidato algún día se le ocurra, es llevar los salarios a un valor UEF. Y eso entonces dejaría una cancha absolutamente pareja. Ve que proponer no es tan difícil. En proponer no hay engaño, dicen por ahí. Eso nivelaría la cancha. Es verdad.